Al Navío, noticias de ida y vuelta, presenta Negocios Fabulosos, una entrada al éxito de las empresas que sorprenden. Quique Sarasola triunfa en el sector hotelero con una idea que parece obvia, pensar en el cliente. En los hoteles roommate no hay tiendas ni gimnasios, pero sobran las toallas, las sábanas, están siempre limpias y no falta el desayuno. Un concepto de minimalismo y cercanía que cautiva a turistas de todos los públicos e incluso a los más selectos. Sandra Ortega, hija del magnate de Inditex, Amancio Ortega, es accionista de Roommate y posee un 30% de la compañía. En 2015 Ortega concedió un crédito de 10 millones de euros para aumentar la cartera de hoteles. Hoteles que van a llegar a Latinoamérica, aunque de momento solo están en México, la idea es abrir uno en la tierra de las raíces de Sarasola, Colombia. Queremos entrar en Colombia, estamos estudiando ahora mismo dos oportunidades en Cartagena y una en Bogotá. Es difícil encontrar la localización exacta para Roommate, pero lo vamos a conseguir porque sí, es un prioritario ahora mismo para nosotros es Colombia. Una de las peculiaridades de Roommate es el nombre de los hoteles, los bautiza como si de persona se tratara. Y como dijo Sarasola al navío, es una estrategia que denota personalidad, quiere que los clientes se sientan como en casa de un amigo. Al navío, noticias de ida y vuelta presentó Negocios Fabulosos, una entrada al éxito de las empresas que sorprenden.